¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a estar trabajando con ejercicios tipo examen de admisión. Vamos a estar desarrollando los ejercicios 21 y 22. Para los que son nuevos por el canal, les damos la bienvenida y los invitamos a formar parte de esta gran comunidad, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los temas de la guía de Exani que estaremos desarrollando en próximos videos. De igual manera, no olvides apoyarnos dándole like a este video y compartiéndolo con tus amigos que estén estudiando para su examen de admisión. Bueno, vamos con nuestro primer problema y nuestro anunciado nos dice lo siguiente. Con base en la figura, calcule la longitud en metros del lado X y tenemos por acá nuestros incisos de donde nosotros vamos a seleccionar aquel que sea correcto. Y por acá nos están dando la siguiente figura con la que vamos a estar trabajando y nos están marcando por acá en una tabla el ángulo que nos está indicando nuestra figura que sería el de 110 grados y nos están indicando el valor de este ángulo de seno, coseno y tangente. Ahora bien, nosotros observamos nuestro triángulo y vemos que nos están dando el valor de dos de nuestros lados que sería este de aquí que mide 15 metros y este otro de acá que mide 5 metros. Y también nos están dando el ángulo que está comprendido entre estos dos lados que sería el de 110 grados. Ahora bien, nosotros al observar nuestro triángulo nos damos cuenta de lo siguiente. Como tenemos un ángulo de 110 grados, esto quiere decir que no estamos trabajando con un triángulo rectángulo. Por lo tanto, a pesar de que tenemos la medida de dos de los lados de este triángulo, no podríamos estar utilizando el teorema de Pitágoras para calcular el lado restante. Entonces, para este problema vamos a estar utilizando la ley de los cosenos, ya que tenemos dos lados y tenemos el ángulo que está comprendido entre ellos. Entonces, vamos a estar aplicando la siguiente fórmula. Decimos que B al cuadrado, que sería el lado que nosotros queremos calcular, va a ser igual a A cuadrada más C cuadrada, que vendrían siendo los lados que sí conocemos, menos 2 por el valor de A por C por el coseno del ángulo que nos estén dando. Ahora bien, nosotros vamos a sustituir el valor de B por el valor de X, que es el lado que nosotros queremos calcular. Y nos quedaría entonces como X al cuadrado va a ser igual, vamos a estar tomando los valores de A y C de nuestro triángulo. Y decimos entonces que el valor de A va a ser igual, vamos a estar tomando el valor de 15 metros, y vamos a decir que el valor del lado C va a ser igual a 5 metros. Y tenemos también por acá el coseno, que sería menos 0.3420, que es con el que vamos a estar trabajando. Entonces decimos que X al cuadrado, que es el lado que nosotros queremos calcular, es igual, vamos a sustituir el valor de A, que sería de 15 metros, y lo vamos a estar elevando al cuadrado. Y decimos más, vamos a estar sustituyendo el valor de C al cuadrado, que sería 5, y lo vamos a estar elevando al cuadrado. Y decimos menos 2, otra vez sustituimos el valor de A, que sería 15, y lo vamos a multiplicar por el valor de C, que sería 5. Y por último, vamos a estar multiplicando el valor del coseno del ángulo de 110, que sería igual a menos 0.3420. Y realizamos las operaciones que tenemos indicadas aquí, y decimos entonces que X a la 2 va a ser igual, decimos 15 elevado a la 2 va a ser igual a 225, más, vamos a estar elevando 5 elevado a la 2, que sería igual a 25. Y vamos a estar realizando las multiplicaciones que tenemos indicadas aquí. Decimos menos, vamos a multiplicar 2 por 15 por 5, que sería igual a 150. Y vamos a dejar indicada por acá la multiplicación que vamos a realizar a continuación. Y decimos entonces que X al cuadrado va a ser igual a 225, más 25, y vamos a estar multiplicando 150 por menos 0.3420, que sería igual a menos 51.3. Ahora bien, para continuar vamos a estar multiplicando el signo que tenemos aquí por el signo que tenemos dentro de nuestro paréntesis. Y nos quedaría entonces de la siguiente manera. Decimos que X a la 2 va a ser igual a 225, más 25, decimos menos por menos, sería igual a más, y decimos 51.3. Y ahora por último realizamos esta sumatoria, y decimos que X al cuadrado va a ser igual a 225, más 25, más 51.3, que sería igual a 301.3. Ahora bien, aquí todavía no hemos terminado. Lo que vamos a hacer es que vamos a pasar este 2 hacia el lado contrario de nuestra igualdad con la operación contraria, para que nos deje únicamente el valor de X. Entonces decimos que X va a ser igual, la operación contraria sería una raíz, y nos quedaría como la raíz de 301.3. Realizamos esta operación, y esto sería igual a 17.35. Y este sería el resultado para nuestro problema. Y nosotros lo encontramos por acá, en el inciso C. Bueno, vamos con nuestro siguiente problema, y nuestro enunciado nos dice lo siguiente. ¿Cuál gráfica representa una función? Y tenemos por acá nuestras gráficas de donde nosotros vamos a seleccionar aquella que represente una función. Ahora bien, para determinar si una gráfica se trata de una función o de una relación, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a trazar una línea imaginaria sobre ella, y vamos a estar verificando los puntos de intersección. Si sólo toca un punto, esto quiere decir que se trata de una función, y si toca más de un punto, es decir que se trata de una relación. Vamos a estar viendo esto en cada uno de nuestros incisos para lograr determinar cuál de ellos es el correcto. Vamos a comenzar con nuestro primer inciso. Observamos nuestra gráfica, y vamos a estar trazando una línea imaginaria que sea vertical. Por ejemplo, la vamos a trazar por aquí. Nosotros observamos y vemos que tendríamos por aquí un punto que está tocando esta línea, y tendríamos por acá otro punto que está tocando nuestra línea. Por lo tanto, como están dos puntos tocando a esta línea vertical que hemos trazado, quiere decir que ésta se trataría de una relación. Por lo tanto, la descartaríamos como la opción correcta. Ahora vamos con nuestro siguiente inciso, y vamos a estar realizando exactamente el mismo procedimiento. Vamos a estar trazando una línea vertical imaginaria, y vamos a estar observando cuántos puntos se tocan. Observamos y vemos que nuestra gráfica estaría tocando dos puntos también, como en la gráfica pasada. Por lo tanto, esto quiere decir que se trataría de una relación. Ahora bien, vamos a estar haciendo lo mismo con nuestra última gráfica. Vamos a estar trazando nuestra línea imaginaria, y vemos que nuestra gráfica solamente estaría tocando a esta línea imaginaria en este punto de aquí. Por lo tanto, esto quiere decir que el inciso C sería el inciso que representaría a una función. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos. Hasta la próxima.